... Tenemos las palabras de bienvenida a cargo de nuestro director, el señor doctor Víctor Pacheco Villar, quien brindará pues unas palabras que su experiencia en el ejercicio de la noble profesión de abogado tiene para darle a todos nuestros colegas que esta noche se colegiarán y serán miembros de la orden. Con ustedes, el señor doctor Víctor Pacheco Villar. Señor vicedecano de la orden, señores integrantes de la junta y directiva, señores futuros colegas, dentro de unos segundos también van a formar parte de nuestra orden, señores padres de familia, señores abogados, público en general. Por encargo del vicedecano de la orden, doctor Luis Gustavo Silva Laos, se me ha dado la noble misión de poder dirigirles unas palabras a los futuros miembros de la orden. Sinceramente, mi corazón rebosa de alegría al saber de que futuros hombres de derecho hoy forman parte de la orden del ilustre Colegio de Abogados de ICA. ICA es una ciudad muy prodigiosa porque a lo largo de su historia han surgido grandes personalidades en el mundo de las leyes. Tenemos a Víctor M. Mautua, brillante diplomático, José Matías Manzanilla, ministro de Relaciones Exteriores, premier y innumerables veces decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima, autor quizás de las más importantes leyes sociales a favor de la mujer y del niño. Tenemos también a César Augusto Lengua, quizás uno de los siqueños que más alto rango ha tenido a nivel de la magistratura al ser presidente de la Corte Suprema de la República. Un hombre muy versado. También tenemos a Cesario Chacaltana, brillante, político, maestro sanmarquino, que honró a ICA con sus brillantes cátedras de Derecho Civil, Derecho de Obligaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un honor. Acá en ICA contamos con una orden que día a día va creciendo. Tenemos más de 4.000 agremiados, pero no solamente es tener un carné, un código que nos identifica, sino es trabajar por nuestra orden. El Colegio de Abogados necesita mucho de ustedes, que ustedes trabajen activamente por su orden. La actual gestión es una gestión que está abierta a todos los agremiados y que da la opción de que los jóvenes puedan participar activamente en las diversas comisiones. Yo creo que el reto de ustedes no solamente es estar dentro del colegio, sino dejar huella. Que más adelante tengamos el honor y el orgullo de saber que muchos de los que hoy día se colegian forman parte de la Junta Directiva y por qué no asumir la decanatura de la orden. Creo que todo profesional en el mundo del derecho, muy al margen de las aspiraciones profesionales, una de sus máximas aspiraciones es ser decano del colegio. Y yo creo que ustedes deben de aspirar a ello. Quisiera también exhortarles de que sepan conservar y honrar la profesión. Actualmente en la Comisión de Ética estamos viendo cantidad de quejas contra diversos profesionales de la orden por un mal desempeño profesional. No quisiéramos que ustedes más adelante estén en las mismas circunstancias. Lleven con honor y con orgullo el distintivo que nos identifica como abogados. Y tengan presente de que nuestra vida profesional empieza desde el momento de la colegiatura. Simplemente desearles de todo corazón de que este sea el inicio pues de una brillante carrera profesional. Porque estando ustedes colegiados pueden aspirar a buenos puestos en el ámbito académico, profesional, intelectual. Y eso es gracias a que uno ya forma parte de un colegio profesional. Particularmente formar parte del colegio de abogados de Ica es un honor y una bendición que me ha permitido dentro de mi desempeño profesional y académico lograr aspirar a grandes puestos. Lo mismo les deseo a ustedes que recién se inician en la carrera profesional que con aplomo logren alcanzar sus sueños. Y por qué no, más adelante, celebrar sus éxitos. Porque sé que los éxitos de uno de los agremiados es el éxito de toda la orden. Muchas gracias. Aplausos Insido a las palabras el señor doctor Víctor Pacheco Villar quien nos ha hablado de ilustres y queños que han honrado las leyes de acá, de nuestra ciudad. También me permito decir que el doctor Pacheco Villar es descendiente directo del más grande escultor inqueño de todos los tiempos el señor Víctor Pacheco Cabezudo. Bien, efectivamente, colegas, nuestra profesión es bella y si la hemos abrazado y hemos culminado con éxito nuestros estudios es porque amamos esta profesión que es muy bella, muy bella y te da las posibilidades de realizarte en la vida y tener muchas satisfacciones y también llenar de orgullo a la familia, al colegio, a nuestra comunidad. Amando nuestra profesión, tenemos todo. Yo, de los diez mandamientos que contiene el decalvo del abogado del maestro Eduardo Couture me quedo con el décimo que dice Ama tu profesión Ama tu profesión Considera a la abogacía de tal manera que si algún día tu hijo te pidiera destino perdón, tu hijo te pidiera consejos sobre su destino consideres un honor para ti proponerle que sea abogado Bien señoras y señores voy a tener el honor en estos momentos de dar lectura a la resolución de canal número 111 2013 Colegio de Abogados de ICA de Canato ICA 18 de septiembre del 2013 visto los expedientes de los abogados que han solicitado su incorporación al gremio y los informes respectivos y considerando que para el ejercicio de la noble profesión de la abogacía es requisito imprescindible la colegiatura conforme lo prevé el artículo 285 inciso cuarto del texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial concordante con el ordinal 6 del estatuto del colegio que revisado los expedientes por la comisión respectiva ha quedado acreditado que los peticionantes han cumplido de manera rigurosa con los requisitos que establece el artículo 9 de los estatutos y las reglas previstas para ser considerados miembros de la orden que estando al acuerdo de sesión de consejo directivo de fecha 16 de septiembre del 2013 se ha acordado una ceremonia de carácter ordinaria señalada para el día 18 de septiembre del 2013 y en tal virtud se resuelve artículo primero a autorizar a partir de la fecha la incorporación a nuestro ilustre colegio en sesión solemne a llevarse a cabo en el auditorio de nuestro local institucional el día de hoy a horas 8 pm de los abogados nombrados a continuación abogado Ike Pozo Sánchez con registro del colegio de abogados número 4244 abogado Yanis Clarís Galvez Linares con registro del colegio de abogados de ICA número 4245 abogado Pablo Mercedario Conde Velásquez con registro del colegio de abogados de ICA número 42 4246 abogado Armando Antonio Ramírez Injante con registro del colegio de abogados de ICA número 4247 abogado Rosana Deys Isoriana Injante con registro del colegio de abogados de ICA número 4248 abogado Jorge Manuel Matienzo Atagua con registro del colegio de abogados de ICA número 4249 abogado Baby Lady Martínez Alarcón con registro del colegio de abogados de ICA número 4250 abogado Percy Aybar Jaime con registro del colegio de abogados de ICA número 4251 abogado Elmo Saúl Zambrano Vargas con registro del colegio de abogados de ICA número 4252 y abogado Ricardo Maxi Terrazas Bustos con registro del colegio de abogados de ICA número 4253 Artículo segundo precisar que la incorporación al colegio genera para los miembros de la orden derechos y deberes contemplados en nuestro estatuto y otras normas reglamentarias conexas y complementarias regístrese comuníquese y archívese firmado Magister Jesús Ferreira González decano doctor Javier Herrera Hernández secretario director de secretaría bien señoras y señores esta ha sido pues la resolución de canal que autoriza la noche de hoy la incorporación de los abogados cuyos nombres acabo de dar lectura para que sean considerados como miembros activos del ilustre colegio de abogados de Ike Pozo Sánchez a que se acerque a la mesa directiva a prestar el juramento de ley ante el consejo directivo muy buenas noches con todos señora doctora Eva que se acompañan en esta importante ceremonia señor jefe de protocolo doctor José Morón señores graduandos familiares colegas amigos todos aprovecho estas circunstancias para darle la mejor de las bienvenidas a cada uno de los graduando a cada uno de los que hoy día se colegian en este ilustre colegio de abogados de Ike que a partir de la fecha se va a constituir en su segunda casa en su casa de estudio en la casa en la que ustedes tienen que venir a desempeñar de la mejor manera la profesión que hemos optado que merecidamente nos hemos ganado debemos de aprovechar la suerte que hemos tenido de poder culminar esta profesión hermosa profesión que para cada uno de nosotros los abogados sin desmerecer a los demás profesionales debemos de considerarla la mejor la mejor porque nos permite como abogados estar en todas las circunstancias de la vida en todo tipo de problemas sean de que nos construyeron mal una casa no arreglaron bien un carro problemas familiares y cualquier otro tipo o una mala praxis médica en todo estamos ¿no? entonces quiero agradecer también a los miembros que hoy día se incorporan por haber elegido este ilustre colegio de abogados que como bien ya lo han dicho las personas que hablaron antes es un colegio que tiene muy buenos profesionales y que esperamos que con cada uno de ustedes se mejore no se olviden que el triunfo de ustedes es también el triunfo por los éxitos de sus familiares y los éxitos de este ilustre colegio de abogados pero no se olviden aún más que todo esfuerzo de ustedes al final va a ser para provecho de ustedes así que los felicito le doy la bienvenida y aquí estamos los miembros de la junta directiva y los demás colegas abogados que con mayor experiencia podemos en cualquier instante o circunstancia poder también asesorarnos sobre cualquier duda que tengamos porque no olvidemos que el hecho de haber optado el título profesional no nos da el conocimiento inmediato sino tenemos que seguir leyendo ¿no? porque como quien lo manifestó abogados y que Pozo Sánchez por favor jura por Dios y por el colegio de abogados de ICA cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha optado si así lo hiciere Dios la patria y el colegio de abogados de ICA os premie caso contrario os demanden queda usted incorporado pues como miembro de este ilustre colegio de abogados de ICA felicitaciones señoras y señores de esta ropa acaba de presentar el juramento nuestro colega Ike Pozo Sánchez asimismo en este momento se dispondrá a firmar el libro de actas correspondiente y se invita a la señora Cecilia Farge Torres esposa de nuestro colega para que en su momento le imponga la cinta celeste con la medalla dorada de siete puntas que contiene la inscripción latina orado causas medios que significa defender las causas justas en este momento la orgullosa esposa le impone pues a nuestro colega abogado incorporado la cinta que nos identifica los miembros de la orden momento muy emotivo muy emocionante asimismo asimismo el señor decano encargado le dará entrega del diploma correspondiente que lo acredita como miembro activo desde el día de hoy del ilustre colegio de abogados de ICA es que el señor de carmen que lo acredita con abogados entreguen un puente que se lleve con mucho apoyo para el beneficio y el sector de su familia señor señor de carmen el señor de carmen de carmen correspondiente y asimismo el doctor Pacheco le dará entrega del código de ética los estatutos del colegio y su carnet de abogado que servirá para identificarse ante toda institución pública o privada en ejercicio de la novinísima profesión de abogado la felicidad del caso del consejo directivo y de esta manera pues ha culminado la juramentación de nuestro colega Ike Pozo Sánchez a que se acerque a la mesa directiva a prestar el juramento en cumplimiento del ordenado por los estatutos del ilustre colegio de abogados de ICA estos momentos también son muy grandes hoy día tengo la suerte de juramentar a la hija de un gran amigo estudiante de primaria secundaria de cómo pasan los años no digo la edad pero ya se noten las carnes y la caída del pelo sobre todo mía el doctor el amigo está muy bien ¿no? ese le notan los años también sí pues la profesión nos trae muchas alegrías si bien es cierto a veces nos trae algunos sin sabores pero no aprovecharíamos digamos no disfrutaríamos las alegrías si no existieran también los sin sabores o los esfuerzos ¿no? que gracias a Dios casi siempre señorita abogada ya dice Clarisa Galvez Linares para mí es muy gratos es de mucho orgullo poder colegiarla este día a ver por favor señorita abogada Yanice y Anice Clarice Galvez Linares jura por Dios y por el colegio de abogados de ICA cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha optado jura cumplir la constitución y el ordenamiento jurídico de la nación respetar y defender los derechos fundamentales observar fielmente las disposiciones del estatuto y el código de ética así como observar los deberes profesionales con moralidad honor lealtad y diligencia para los fines superiores de la justicia muy bien si así lo hiciere Dios la patria y el ilustre colegio de abogados os premie caso contrario os demaria queda usted pues incorporada como miembro del ilustre colegio de abogados de ICA felicitaciones la colega Danis Galvez Linares invitamos al señor José Luis Galvez Chávez padre de nuestra colega para que le imponga la cinta celeste con la medalla dorada de siete puntas a su corporado asimismo el señor el señor decano encargado le hace entrega de su correspondiente certificado que la acredita como miembro activo del colegio de abogados de ICA así también como estampa su firma en el libro de actas correspondiente y recibirá de manos del doctor Pacheco Villar su código de ética los de colegio y su carnet de abogado que le servirá para identificarse ante todos las instituciones al señor abogado Pablo Mercedario Conde Velázquez a que se acerque a la mesa directiva a apretar el juramento en cumplimiento de los estatutos del ilustre colegio de abogados de ICA muy bien señor abogado Pablo Mercedario Conde Velázquez también para este ilustre colegio de abogados es un honor que usted haya adoptado haya escogido colegiarse ¿no? por ante esta prestigiosa institución estamos siempre para servirlo y por favor nunca dude de venir a visitar esta su segunda casa y no se olviden los abogados que hoy día se incorporan que su número de colegiatura va a ser también como su segundo ADMI porque cuando nos presentemos en cualquier institución pública o privada como abogados los primeros que nos van a despedir no solo nuestro nombre sino nuestro número de colegiatura muy bien señor abogado Pablo Mercedario Conde Velasque por favor jura por Dios y por el colegio de abogados de ICA cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha adoptado juro cumplir la constitución y el ordenamiento político de la nación respetar y defender los derechos fundamentales observar fielmente las disposiciones del estatuto y el código de ética así como observar los deberes profesionales con moralidad honor realidad y diligencia para los fines superiores de la justicia si así lo hiciere dios la patria y el ilustre colegio de abogados os premio caso contrario os demande queda usted incorporado como miembro de este ilustre colegio de abogados felicitaciones de esta manera ha aprobado su juramento nuestro colega Pablo del señor Ponde Velázquez y procederá a la firma del hilo de actas correspondiente así como recibirá de manos del señor decano encargado su diploma que lo que certificará que el día de hoy se ha incorporado como miembro activo del instituto del colegio de abogados de inca invitamos al señor Timotero Conde Avendaño padre de nuestro colega para que le imponga a su hijo abogado la cinta celeste que contiene la medalla dorada con la estrella de cinco puntas colegio de abogados de inca de la orden de los tribunales de justicia de la república de esta manera Armando Antonio Ramírez Injante a que se acerque a la mesa directiva a prestar el juramento el cumplimiento de los institutos de la orden muy bien señor abogado y colega Armando Antonio Ramírez Injante le pido a usted como también a los demás personas que hoy día se incorporan al colegio que tengan bien presente las palabras del juramento porque prácticamente es un resumen de lo que tiene que existir en nuestra vida profesional y sobre todo también se habla de la ética que viene a ser la lealtad también con nuestros patrocinados Armando Antonio Ramírez Injante jura por Dios y por el ilustre colegio de abogados de ICA cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha optado juro cumplir la constitución y el ordenamiento jurídico de la nación respetar y defender los derechos fundamentales observar fielmente las disposiciones del saldito y el código de ética así como observar los deberes profesionales con moralidad honor lealtad y diligencia para los fines de la justicia si así lo hiciere Dios la patria y el ilustre colegio de abogados os premie caso contrario os demante queda usted incorporado como miembro del ilustre colegio de abogados de ICA mis felicitaciones Armando Antonio Ramírez Injante ha prestado el juramento ante el consejo directivo y se apresura a firmar el libro de actas correspondiente asimismo se invita a la señora María Luisa Martínez Sandía abuela de nuestro colega para que tenga el honor y el agrado de imponerle a su nieto la cinta excelente con estrellada de siete puntas que caracteriza a los miembros del ilustre colegio de abogados de ICA en estos momentos la orgullosa nona se dispone a poderle a su nieto bello la cinta dorada que contiene perdón la cinta celeste que contiene la estrella dorada de siete puntas una foto para el recuerdo inolvidable y que peregriniza este momento en que nuestro colega asimismo recibirá de manos del señor doctor víctor precioso billar su código de ética los estatutos del colegio y su carnet de abogado que lo indicará cuando señorita abogado Rosana Deysi Soriano Injante a que se acerque a la misa directiva a apretar el juramento de estilo como integrante del interés de abogado de PINAS Muy bien dándole la bienvenida señorita abogada señorita abogada Rosana Deysi Soriano Injante pura por Dios y por el ilustre colegio de abogados de Inca cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha optado Muy bien si así lo hiciere Dios la patria y el ilustre colegio de abogados de Inca os premie caso contrario os demande queda usted incorporada como miembro de este ilustre colegio de abogados de Inca muchas felicitaciones de esta manera a su juramento nuestra colega abogado Rosana Deysi Soriano Injante se dispone a afirmar el libro de actas y se invita al señor Julio Angulo Restaure para que le imponga a nuestra colega la medalla que identifica a los miembros de la orden en estos momentos pues el señor Julio Angulo Restaure padrino de nuestra colega se dispone a imponerle a su ahijada la cinta se leje con estrella se toma las fotos para peregrinar este gran momento que marca el inicio de la carrera profesional de nuestra colega Rosana Deysi Soriano Injante recibe demanda y identificará en el ejercicio de la noble profesión de la abogacía al colega abogado Jorge Manuel Marienzo Tauva que se acerque a la mesa de la directiva a preparar el cierto juramento ha venido con su compadre mi querido el bueno colega no dejar pasar la ocasión para hacer ver que usted ha traído una barra tan igual como la selección de bola en la colección de la barra de Inca creo muy bien señor abogado Jorge Manuel Matienzo Atagua jura por Dios y por el ilustre colegio de abogados de Inca cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha buscado juro cumplir la constitución y el ordenamiento jurídico de la nación respetar y defender los derechos fundamentales observar fielmente las disposiciones del estatuto y el código de ética así como observar los deberes profesionales con moralidad honor lealtad y diligencia para los fines superiores de la justicia muy bien si así lo hiciere Dios la patria y el ilustre colegio de abogados de Inca os premie caso contrario os demande queda usted incorporado como miembro del ilustre colegio de abogados de Inca felicitaciones y muchos éxitos de esta manera ha aportado su juramento el colega abogado Jorge Manuel Matienzo Atagua y en este momento se dispondrá a firmar el libro de actas correspondiente y se invita a la señora Marta Atagua de Matienzo madre de nuestro colega para que le imponga la cinta celeste con la estrella dorada de cinco puntos perdón de siete puntas a su hijo abogado se está tomando ahorita las fotos con el señor encargado de la declaratura con su certificado que lo acredita como miembro activo de la orden y la señora Marta Atagua de Matienzo madre de nuestro colega en este momento tan emotivo le imponga a su hijo la cinta celeste que contiene la estrella dorada de siete puntas que contiene la inscripción latina por a causas medios que significa defender las causas justas emotivo abrazo la orgullosa madre con su hijo abogado que el día de hoy iniciará su brillante carrera profesional de manera activa recibirá en manos del doctor José Pacheco Villar su código de ética a los estatutos del colegio y su carnet de abogado que lo identificará para ejercer la nueva profesión de abogado en todos los de justicia de la república y en la casa del pueblo felicitaciones bien invitamos a nuestra colega abogado baby lady martínez ararcón a que se acerque a la mesa directiva a prestar su juramento en cumplimiento del ordenado por los estatutos del ilustre colegio de abogados de bien 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 señorita abogada baby lady martínez ararcón jura por dios y por el ilustre colegio de abogados de ICA cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha optado jura cumplir la profesión de los de la 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 muy bien si así lo hicieren dios la patria y el ilustre colegio de amor de ICA os premie caso contrario os demande queda usted incorporada como miembro del ilustre colegio de abogados de ICA muchos éxitos y felicitaciones de esta manera mi colega David tiene razón ha apretado su juramento ante el consejo directivo del ilustre colegio de abogados de ICA está firmando el libro de actas correspondiente y se invita al señor Percy Martínez Luján padre de nuestra colega para que le ponga la cinta celeste con estrella dorada que significa a los miembros de la roja se está tomando las placas con el señor encargado de la decanatura para aprendizar este gran momento que marca el inicio de su carrera profesional y su señor padre en estos momentos le impondrá a su hija abogado la cinta que identifica a los miembros de la orden un abrazo emotivo de padre e hija la foto para eternizar el momento el inicio en pleno queda de esta manera juramentada entregándosele su código de ética los estatutos de la orden y su carnet de abogado bien señoras y señores colega abogado Percy Aybar Jaime a que se acerca a la mesa directiva a prestar el juramento en cumplimiento de los estatutos de la orden muy bien siguiendo con la ceremonia señor abogado Percy Aybar Jaime jura por Dios y por el ilustre colegio de abogados de Inca cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha optado juro cumplir con la constitución y el ordenamiento jurídico de la nación respetar y defender los derechos fundamentales observar fielmente las disposiciones del estatuto y el código de ética así como observar los deberes profesionales con moralidad honor lealtad y diligencia para los fines superiores de la justicia muy bien si así lo hiciere Dios la patria y el ilustre colegio de abogados de Inca os premie caso contrario os demande queda usted incorporado como miembro del ilustre colegio de abogados de Inca deseándole esta junta directiva éxitos en su profesión y no se olvide que siempre detrás de usted está una linda familia que sus éxitos de usted también van a ser suyos de la comunidad en la cual usted se desempeña y de este ilustre colegio de abogados de Inca felicitaciones asimismo invitamos a la señora María Jaime Arias a que se acerque a la mesa directiva para que le imponga a su hijo abogado la cinta que toma la medalla dorada que identifica a los miembros del ilustre colegio de abogados de Inca abranse emotivo de madre e hijo y la orgullosa mamá le impone en estos momentos la cinta celeste con la estrella dorada con la inscripción latina oraba causas que significa defender las causas justas asimismo recibe del señor doctor Víctor Pacheco Villar el código de ética los estatutos del colegio y su carnet de abogado que le servirá para identificarse en el ejercicio de la noble profesión de abogado recibe el consejo Saúl Zambrano Vargas a que se acerca a la mesa directiva a prestar el juramento en cumplimiento de los estatutos muy bien señor abogado Elmo Saúl Zambrano Vargas jula por Dios y por el colegio de abogados de ICA cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha optado muy bien si así lo hiciere Dios la patria y el ilustre colegio de abogados de ICA os premie caso contrario os demande queda usted incorporado como miembro del ilustre colegio de abogados de ICA y por favor no se olvide de siempre leer sus estatutos su código de ética para dejar siempre bien en alto la profesión que usted ha elegido y como digo en cada momento debemos de considerarla la mejor felicitaciones y bienvenido a ICA por su programa de esta manera ha prestado su juramento nuestro colega Elmo Saúl Zambrano Vargas quien firmará el libro de actas correspondiente que lo acredite como miembro activo de la orden asimismo invitamos a la señora Elsa Vargas Camarra madre de nuestro colega para que le imponga la cinta celeste con que estrella dorada de siete puntas que identifica a los miembros de la orden se toman las placas con su diploma con el señor encargado de la decadatura del doctor Luis Gustavo Silva así como una foto para el recuerdo con su querida madre la señora Elsa Vargas quien en estos momentos le impondrá a su hijo abogado la cinta celeste con la estrella dorada que lo identifica como miembro activo de la orden se toman las fotos para previsar y su caramelo de abogado bien y cerrando con broche de oro esta noche de colegiatura e incorporación de nuevos miembros de la orden invitamos al señor abogado Ricardo Paxi Terrala Justos a que se acerque a la mesa directiva a final su juramento en cumplimiento de los estatutos de la orden como bien dice el amigo jefe de ceremonia cerrando con broche de oro y quizás también que los últimos serán los primeros que sea un buen agudo como le deseamos a todos y cada uno de los que hoy día se incorpora muy bien siguiendo con la ceremonia señor abogado Ricardo Maxi Terrazas Justos jura por Dios y por el luz del colegio de abogados de Inca cumplir fielmente la profesión de abogado que usted dignamente ha optado si juro cumplir la constitución y el ordenamiento jurídico de la nación respetar y defender los derechos fundamentales observar fielmente las disposiciones del estatuto y el código de ética así como observar los deberes profesionales con moralidad honor lealtad y diligencia para los bienes superiores muy bien si así lo hicieron dios la patria y el ilustre colegio de abogados de Inca os premie caso contrario os demande queda usted incorporado como miembro activo del ilustre colegio de abogados de Inca muchos éxitos y felicitaciones y bienvenido a esta suceder de Inca la señora la señora Carmen Macedo Mendoza esposa de nuestro colega para que tenga el honor de imponerle a su esposo la cinta celeste con la estrella dorada de siete puntas que identifica a los miembros de la orden baja la cerviz y le impone la cinta y se toma las fotos para el recuerdo y para orgullo de la familia y de sus hijos y de toda la familia un beso cariñoso y orgulloso y recibe de mano de nuestro director el señor doctor Víctor Pacheco Villar su código de ética los estatutos de la orden y su canal de abogado de esta manera pues ilumina nuestra romántica pareja esta ceremonia de purificación y en estos momentos señoras y señores se invita a todos los iqueños de nacimiento y a todos los iqueños de corazón a que se pongan de pie para cantar el himno Aica la ciudad el periódico de cabrera el periódico la que nos cae en el periódico y se sirve el periódico y el periódico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!